Enfermeras y enfermeros se reunieron en nombre de Esmeralda Galván. Confían en que la justicia llegará. Ella era muy comprometida y muy entregada en su trabajo. En el andador Chapultepec, profesionales de la salud llegaron con globos y carteles. Con el único propósito de celebrar el haber conocido a Esmeralda. Y con la confianza de que se hará justicia por su muerte. Pues era una persona muy alegre, muy vivaz. Fue hace una semana que se localizó el cadáver de Esmeralda al interior del departamento donde cuidaba a una mujer de la tercera edad, quien también fue encontrada sin vida. Quienes asistieron a la marcha aseguran que la profesión que realizan llega a ser peligrosa, pues de manera constante sufren maltrato. En su mayoría, de los familiares del paciente. A veces son humillantes, te tratan mal, vas llegando a la guardia y te ponen a hacer cosas que no corresponde a lo que es una enfermera. Y la verdad, ahí te arriesgas mucho porque no sabes realmente cómo van a reaccionar los familiares hacia contigo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues en ese aspecto, pues todas corremos peligro. Esta violencia que se padece en todo el país ha generado que su relación se estreche y a través de grupos de WhatsApp se cuidan unos a otros. Incluso se informa sobre domicilios, números y personas consideradas peligrosas para que nadie más padezca algún tipo de violencia al atender una guardia. Ahora trabajan en la creación de una aplicación con este mismo fin. Pero sí hemos estado haciendo lo que es un grupo de chat donde tenemos botón rojo, chicas, se llama SOS. Y es que, ¿saben qué? Voy a esta guardia. Y quien quiera puede compartir su ubicación en tiempo real y todas las compañeras estamos al pendiente. Compañeros y amigos caminaron desde Chapultepec sobre la avenida Vallarta hasta la Minerva para recordar con cariño a Esmeralda y despedirse de ella. Con imágenes de Luis Jiménez, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.